Infórmate aquí con Dexter Santiago. Desde el año 2010 a finales del 2016 la producción de Barrick Pueblo Viejo fue de 4,2 millones de onzas de oro y 12,3 millones de plata, y han acumulado 60 millones de toneladas de mineral en las pilas de Mediana y Baja Ley. La información fue ofrecida por el geólogo José Polanco, quien recordó que la vida de la mina es de aproximadamente 5 años, más 13 años de procesamiento después del minado, el cual se inició en el 2010. Explicó que el minado se hace a bancos de 5 y 10 metros con una excavadora hidráulica, una pala hidráulica, 3 cargadores y 34 camiones de 181 toneladas. Polanco habló durante la apertura del primer Congreso Internacional de Geología Aplicada, que se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pugn. Al hablar sobre el control del mineral en Pueblo Viejo, recordó que ese yacimiento es un depósito de metales preciosos y base con contenidos de oro, plata, cobre y zinc. En el Congreso organizado por la Sociedad Dominicana de Geología, Sodogeo, se presentarán estudios sobre riesgos sísmicos y ambientales, el uso del agua en la minería, geología para el estudio de microzonificación sísmica en el Gran Santo Domingo. La actividad busca según Miguel Díaz, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, incentivar la necesidad de usar la ciencia como base para alcanzar el desarrollo sostenible. Dijo que el reto que enfrenta la humanidad es el desarrollo sostenible, saber cómo usar los recursos de la Tierra y reducir la desigualdad en calidad de vida. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.